Hace casi 15 años nacía Taringa, la primera red social de habla hispana. La compañía que surgió casi a la par que Facebook y antes que Twitter o Instagram, ahora fue adquirida por una empresa que está detrás de la criptomoneda Bitcoin. ¿Cuál será el futuro de esta red social? Aquí se lo contamos. ¿Qué es Taringa? ¿Cómo pasó de ser el dominio de una clínica de limpieza colónica en Australia a ser una red social con 30 millones de personas? Bueno, la historia arranca haciendo proyectos en Internet y haciendo cosas con... y trabajando en Internet, la primera cosa que nosotros hicimos fue una empresa de hosting que se llama Wirus y como no teníamos plata para hacer publicidad, empezamos a hacer canje con diferentes sitios web y a partir de ahí conocimos Taringa, que era un pequeño sitio en el cual los usuarios podían compartir cosas que les resultaban interesantes. en el año... eso fue en el año 2005, en el año 2006 nosotros la compramos y ahí lo que le veíamos como que tenía mucho potencial en el hecho de poder crear como la primera plataforma en el cual las personas podían tener una voz o podían expresarse sin que haya alguien que los edite... Un moderador. Sí, o por ahí tal vez más como funciona un medio gráfico que tiene un editor y un periodista tiene que aceptar para contar la historia. Nosotros pensamos como la primera plataforma donde la gente pueda expresarse directamente y contar sus cosas. También pensamos como que debería ser controlada o manejada directamente por la comunidad, que sean ellos quienes voten y deciden qué historias son las más destacadas y a partir de ahí puedan empezar a generar comentarios y demás. Y eso hizo que Taringa sea lo que en su momento se llamaba Web 2.0. Pero esto lo que generó fue, digamos, este modelo, un crecimiento exponencial de Taringa. Sí, porque de golpe había un montón de personas que podían acceder a un lugar donde lo que ellos decían era leído por un montón de otras personas y eso también empezó a generar como interés de contar más. Y bueno, en esa época Twitter, Facebook y demás no eran también tan populares y bueno, eran la primera plataforma de este estilo. Y bueno, eso empezó a hacer que se empiece como a crecer un montón. También empezó a haber como un montón de contenidos interesantes. Entonces la gente cuando buscaba algo en algún buscador siempre Taringa aparecía. Y bueno, todo eso fue generando un furor que empezó a crecer y a transformarse hasta que se transformó en la plataforma social más grande de Hispanoamérica. ¿Qué es lo que ustedes buscan ofrecerle a la gente con esta fusión con Taringa? Bueno, tenemos que entender el contexto. Estamos parados en Latinoamérica donde el 50% de la población está, digamos, desbancarizado o con acceso pobre a los servicios financieros. Y esa es una de las claves. Nosotros lo que estamos haciendo es integrando las tecnologías cripto, Bitcoin, estas criptomonedas que representan a las monedas de los países. Un sistema financiero muy, muy eficiente y lo estamos integrando dentro de la red social. Ese es como el primer paso. Y la idea es que después con esas herramientas se puedan construir economías colaborativas. Es de alguna manera darle, compartirle el valor de la red social a la gente que construye ese valor. A los que ponen los post, a los que opinan, a los que interactúan, que son los que al final construyen el valor de una comunidad.